Ah mira, esto fue en la huinera también. La organización Prisoner Defender sacó a la luz un video inédito. Encontraba en el teléfono de Luis Frometa Conte, un ciudadano alemán que está preso en Cuba desde hace tres años. Mira esto, hasta un alemán. Sale a la luz un video que prueba la inocencia de Luis Frometa Conte. Mira, esto es un preso político que yo tampoco conocía, porque es que son mil, no los puedes conocer a todos. ¿Cómo Alemania hace negocio con estos delincuentes? ¿Qué están haciendo? La embajada de Alemania debería estar ahí pidiendo la libertad de este hombre. Dice, el video demuestra que los manifestantes de la huinera eran inocentes, como dictaminó el 3 de junio la ONU, sino también que Luis Frometa dialogó pacíficamente con los policías mientras estos tiraban piedras a los manifestantes. Yo ni sabía que había un alemán preso por el 11 de julio. Es que sí recuerdo que había un chico que tenía residencia aquí en los Estados Unidos que estaba de visita y sí estuvo preso, igual por gusto, estaba en el momento equivocado, en el lugar equivocado. Cuando recogieron, se fue en la red. No se había bajito esto, ¿eh? Policía, no tienes piedra, por favor. Policía, no tienes piedras. Policía, no tienes piedras. ¡Adiós! 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 Policía, ¡no tiren piedra, por favor! ¡No tiren piedra! ¡No tiren piedra, por favor! no tienen piedra ustedes que nosotros somos el ejemplo dios mío dios mío y todavía este hombre está preso en cuba caballero yo no entiendo de verdad que no entiendo nada no fue más que piedra no nos retiraron más que piedra en este vídeo estado no había visto este vídeo está fuertísimo estamos dos años después no que dos años después tres años después sale a la luz este vídeo miren para esto no ver mira mira quién estaría bueno preguntarle el canelón quien quien dispara porque en cuba las armas la tienen ellos en cuba las armas las tienen esto fue mira esto es el resultado de la orden de combate a a luis prometa comte se encontraba de visita en la habana pues su residencia desde hacía 40 años en la alemania país donde muy joven se había nacionalizado y hecho su vida sus dos hijas maría y llani alemanas apenas hablan español y cuba era sólo una tierra lejana donde su padre era originario ahora cuba se ha convertido en su peor pesadilla el día 12 de julio luis vio las manifestaciones y quiso unirse a ellas y grabarlas su teléfono móvil y su cámara fueron testigos de excepción de sus últimos momentos antes de ser arrestado el vídeo acaba con una frase de un militar indicando que apague la cámara antes de eso el vídeo muestra como los policías arremetieron contra los manifestantes pacíficos lanzándole lanzándoles piedras y tiros y disparos uno de esos disparos mató por la espalda a diubis laurencio tejeda un joven de 36 años luis como ciudadano alemán y creyéndose protegido por dicha nación algo que descubriría como falso unos días después se acercó dialogante y educado a los policías policías no tienen piedras por favor les decía incluso para buscar la empatía de los oficiales les decía no tienen piedras nosotros somos un ejemplo luis si es un ejemplo un ejemplo de ciudadano modelo pacífico responsable trabajador pero esos policías cubanos eran todo lo contrario pues eran y son un ejemplo del brazo criminal del régimen de la habana tras tratar de dialogar con la policía le ordenaron se escucha levemente en el vídeo para la grabación allí entonces fue detenido y sin mediar palabra y con agresiones evidentes hace falta que alguien le envíe el vídeo está la jueza melody para que ya vea lo que es que te traen como un criminal esto es lo que tienen que enviarle a la jueza que se lo pongan mañana en un televisor eso es de 60 pulgadas para que diga algo sobre esto porque como esto sucedió en cuba muchísimos arrestos esto es que te traten como un criminal y mira tú que fue a ser empático o no disparen como mediador yo no vivo ni en este país tocó la fatalidad vamos a decir de esta manera que estuve de visita el día que cuba decidió salir a las calles se cansó de esa maldita dictadura se cansó del yugo y se salió a pedir libertad y él está como de alguna manera fíjate que no participando sino que se firmando un poco acercándose a los represores y diciéndole mira no tiren piedra usted deberían ser el ejemplo y mira mira cómo te trata esto es que te traten como un criminal cubano grabó su detención ese vídeo ya se conocía pero muestra cómo louis no se resistió al arresto y cómo es agredido por los policías de forma absolutamente innecesaria el vídeo louis llega a nuestras manos porque el teléfono de louis está en posesión de sus hijas en alemania allí descubrieron recientemente esta pieza documental cuyo valor probatorio es absoluto y complementario y congruente con los dictámenes jurídicos de naciones unidas exigiendo la liberación de louis lo demás es una triste historia que todos conocemos sus circunstancias su paciencia pacifismo y su buena voluntad se borraron de su expediente para fabricar una causa por sedición y condenarlo finalmente a 15 años de privación de libertad tiene 61 años esta condena es la cadena perpetua para él las autoridades alemanas y europeas deben exigir no solicitar la liberación de louis tal y como naciones unidas ha dictaminado sin embargo no está siendo así alemania es uno de los países que más defiende la alianza con cuba en el acuerdo de diálogo político por pura ignorancia de la naturaleza del régimen al igual que ignoraron durante años la naturaleza de vladimir putin lo que está costando cientos de miles de vidas humanas en la guerra contra ucrania el acuerdo de diálogo político y cooperación con cuba debe sustituirse con un acuerdo de relaciones diplomáticas si estamos de acuerdo en que es mejor estar dentro del monstruo pero no supeditar el apoyo a la sociedad civil al gobierno cubano por lo tanto debe complementarse con un compromiso interno entre los 27 de la unión europea para apoyar a la sociedad civil con fondos visibilidad y apoyo de todo tipo algo que se ha violado por parte de la comisión europea que muy pronto añadió el acuerdo una cláusula que dejaba en manos de cuba la definición de qué organizaciones podría apoyar y visibilizar la unión y cuáles no obteniendo las organizaciones del estado de cuba nada menos que un apoyo financiero y una legitimidad mediática que son la vergüenza de la política exterior europea conclusiones que estamos más solos estamos más solos que una bug en un perro chino a que tenga idea dios mío esto debería ser un trabajo de la diplomacia pensaba yo no y de las autoridades alemanas pero bueno no sabía de esa complicidad con el régimen de la habana no sé se habrán quedado un poco intoxicados de la alemania socialista porque ser parte de esto es el cómplice y permitir que a uno de tus ciudadanos lo juzguen así impunemente esto es una injusticia pero de las grandes de las grandes bueno es que en cuba todo es una injusticia te das cuenta entonces cuando uno ve estas cosas dime si no se te quita la penita esa que la jueza te están intentando tocar en tu corazoncito de chambelona a ver dime 15 años eso es una vida eso se llama destruir familias y lo más lindo de todo es que están hasta las pruebas es decir no no hay manera de refutar no tienen la manera de refutar incluso así no son capaces ni de reconocerlo y decir oe suerte en este hombre es que no entiendo la verdad yo no entiendo porque fíjate españa españa que es mucho más cómplice que la misma alemania yo recuerdo que cuando el asesinato de guardo vaya y dejaron se pero con el viajado un español lo condenaron estuvo preso en cuba pero la diplomacia españa y las autoridades hicieron hasta lo imposible por rescatarlo y al final yo recuerdo que llegaron a un a un acuerdo con cuba y final terminaron liberándolo no sé si habrá cumplido una con una prisión de españa pero mirar un ciudadano español y el gobierno de españa como tienen que hacer todos los gobiernos que ese es el trabajo realmente de los gobiernos sacó la cara por él y yo recuerdo que se lo llevaron para españa mientras estuvo en cuba ojo que no hablo estaba preservando la vida vamos a decirlo porque si se ponían declaraciones ahí en cuba de que los guardos para allá no había sido un accidente sino que había sido algo premeditado pues mira esos comunistas lo hubieran matado hoy en cuba pero al final al final gobierno de españa dio la cara por él se preocupó por él lo iban a visitar le pagó el abogado hizo todo lo que se supone que tiene que hacer un gobierno y al final terminaron sacando no recuerdo exactamente el nombre ahora porque ha pasado mucho tiempo de aquello dice manuela juan mi español que tuvo el accidente con para allá y quedó preso ángel carromero me acuerdo de donde vaya y dejaron se pero que fue lo que fallecieron pero no me recordaba él el nombre del muchacho ángel carromero oye gracias por recordarme lo es que yo yo realmente para los nombres yo soy bien mal y el gobierno de españa hizo todo lo posible por por rescatar a su ciudadano hasta que bueno terminó lográndolo pero parece que este alemania no le interesa para nada este este señor a pesar de ver y de comprobarse que es inocente